Se viene la Copa Euroamericana, ustedes saben la Copa Euroamericana, ¿no? La tenemos en Directy Sport. Vamos a compartir la agenda. A ver. La agenda. Y ya les adelanto cómo se está. Con el primer partido, vamos a ver la agenda y les cuento mientras tanto, si les parece. El primer partido va a ser en Chile, abriendo la gira Euroamericana. Va a ser el sábado 20 de julio. Universidad Católica Sevilla, en Santiago de Chile. Estaremos haciendo fútbol tales de allí seguramente. Fútbol de Chiviernes probablemente, fútbol tales de allí para abrirle al mundo la mirada de Directy Sport en esta Copa Euroamericana. La Católica frente a Sevilla, en Santiago de Chile. No, no, no. No, pregúntale. No, usted no va. Ok, listo. El domingo, 21 de julio, en Puerto La Cruz. Anzuate y Porto. Ya Feller se encargó de cerrar así la comida. Martes, 23 de julio, en Medellín. Atlético Nacional, Sevilla. Miércoles, 24 de julio, en Bogotá. Millonario, Porto. Sábado, 27 de julio, en La Plata. Estudiante frente a Atlético de Madrid. Damos vuelta a la página de esta Copa Euroamericana. Sábado, 27 de julio, en Guayaquil, Barcelona, enfrentando a Sevilla. Miércoles, 31 de julio, en Lima, Sporting Cristal, enfrentando a Atlético de Madrid. Y se cierra todo el domingo 4 de agosto en Montevideo, Nacional Atlético de Madrid. Esta es la gira euroamericana. Muy buena partida. Buena gira. Buena gira. Muy buena. Que la está organizando y promocionando Directy Sport y que va a estar acá. Acá. Nadie te da más en deporte como Directy Sport. Esto va directo a la policía. Bueno, voy al gol y resuelvo.